¿Será este un nuevo amor? Vaya que la actriz Galamontes sigue en el ojo de la tormenta. Primero, el gran escándalo que está protagonizando con su madre y también ex-manager de toda la vida, pues se sabe que ambas están en una racha fatal. Ahora nos sale con una nueva amiguita, o deberíamos decir, una nueva conquista. Recientemente se ha dejado ver que entre Galamontes y la presentadora de televisión Bárbara Islas hay algo más que amistad. Ambas se conocieron mientras filmaban la telenovela Vivir de Amor. Todas estas especulaciones surgieron de una entrevista que tuvieron las jóvenes cuando Galamontes fue presentada como nueva integrante del popular reality La Casa de los Famosos. Siento mucho cariño por Bárbara Islas. Conocí a una persona en Vivir de Amor muy especial que vivió algo parecido a lo que yo estoy viviendo. Hicimos un vínculo muy fuerte y no sé, están pasando muchas cosas raras en mi vida que no sé ni qué rollo, pero siento mucho cariño por Bárbara Islas. Hemos estado saliendo un tiempo y ya, lo queríamos contar. Confesó la actriz. Tras la confesión de Gala, Bárbara no se lo podía creer. La presentadora se vio envuelta en un momento incómodo y trató de negar lo que dijo la actriz. ¿Cómo? 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 Gala Montes. ¿Ya lo dijo? No. En exclusiva. En la Casa de los Famosos México. Sí, aunque lo niegue Bárbara Islas. No, 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 no. Aunque lo niegue. No, no, no. El amor no. Para luego echarse bromas de su supuesto romance y tratar de explicar al público lo que había revelado su compañera ante cámaras. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y los que demostraron más su enojo fueron los miembros de la comunidad LGBT, pues mencionaron que no es padre que aún no lo saquen del clóset sin su consentimiento. Tras lo ocurrido, Montes aseguró en una transmisión que ella, antes de exponer su amor por Bárbara, se lo consultó, por lo que todo fue planeado y previamente coordinado. Asimismo, asegura que al día de hoy ellas ya no son amigas y aunque le duela, asegura que no necesita gente que no suma nada a su vida. Yo desde que me pasó lo de mi mamá, yo sé borrar a la gente de mi vida y sé borrar a la gente que no necesito y no necesito a nadie que me diga que sí y luego me exponga ante todo México antes de entrar a un reality. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿Hubo amor verdadero entre Gala y Bárbara? ¿Es Bárbara a Piggy? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Quién crees que miente? ¿Bárbara o Gala? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. ¡Hasta la próxima!